La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio y sencillo. De siempre son más que el oro, y más que el oro ha finado, y dulces más que la piel que destila el panal. De siempre son más que el oro, y más que el oro ha finado, y dulces más que la piel que destila el panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. De siempre son más que el oro, y más que el oro ha finado, y dulces más que la piel que destila el panal. De siempre son más que el oro, y más que el oro ha finado, y dulces más que la piel que destila el panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. De siempre son más que el oro, y más que el oro ha finado, y dulces más que la piel que destila el panal. De siempre son más que el oro, y más que el oro ha finado, y dulces más que la piel que destila el panal.